Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es Les hablo desde el parque El Retiro, es un parque espectacular de la ciudad de Madrid Pero en esta oportunidad quiero compartir con ustedes, cuáles son desde mi punto de vista Los tres pilares para atraer a nuestra vida, riqueza, abundancia y plenitud Lo primero que tengo que decir es que lo único que nos ofrece la oportunidad De tener una vida de riqueza, de abundancia y de plenitud Lo único que nos ofrece esa oportunidad es lograr la libertad financiera Porque a partir de allí tendremos tiempo para desarrollar nuestras pasiones Para dedicarnos a algo que verdaderamente amamos Y en esencia llegar a un momento en el cual tengamos la oportunidad de sentirnos verdaderamente plenos La libertad financiera la debemos entender como si fuera una mesa Es una mesa, pero esa mesa para que no se caiga, para que esté equilibrada, necesita patas Y entre más patas tenga la mesa, pues más sólida es nuestra libertad Y más sólido es lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida Entonces, en este caso, las tres patas que necesitamos para tener una vida en libertad Es riqueza, abundancia y plenitud Esto incluye componentes materiales y espirituales Entonces, ¿cuáles son los tres componentes? ¿Cuáles son aquellas tres variables? Que nosotros debemos esforzarnos por hacer lo suficientemente sólidas O por tener un control sobre ellas suficiente Como para hacer que nos lleve hacia el punto de la libertad económica Estas tres claves, estos tres pilares son los siguientes El primero de ellos es el desarrollo personal Es muy difícil que nosotros podamos llegar a conquistar objetivos importantes Si nuestro nivel de desarrollo personal es muy bajito Cuando hablamos de desarrollo personal nos estamos refiriendo a aspectos como el liderazgo Como la autoestima, como la capacidad de comunicarnos con otros seres humanos Como la capacidad de influir sobre otros seres humanos Cuando hablo de influencia estoy haciendo referencia a la capacidad de hacer que otras personas Se comprometan con nuestras ideas, con nuestros valores o con nuestra visión del mundo Eso es influencia y eso es liderazgo Entonces, el desarrollo personal es muy importante Lo que dije al principio Es imposible llegar a ganar un millón de dólares Si nuestro desarrollo personal es el de alguien de salario mínimo Por lo tanto, el desarrollo personal es clave Y aquí, ¿cuál es el punto importante con el desarrollo personal? Tener un elevado nivel de desarrollo personal no tiene nada que ver con el dinero Lo que sí tiene que ver es con el desarrollo de herramientas que permiten que nuestro interior sea muy fuerte Que nuestro interior desarrolle un elevado autoconcepto Que en nuestro interior desarrollemos una elevada autoestima A eso me refiero cuando hablo de desarrollo personal Por supuesto que alguien que tiene una elevada autoestima Que tiene un elevado autoconcepto Que siente que se merecen las mejores cosas del mundo Que se siente el mejor en lo que hace Que se siente querido Se siente querido por el mismo Se gusta y se respeta Y por lo tanto, no se está autoflagelando No se está constantemente comparando con otras personas Para lograr metas muy elevadas Necesitamos tener un elevado autoconcepto Y para la mayoría de nosotros, llegar hasta ese punto Requiere que nos enfoquemos mucho en nuestro desarrollo personal Liderazgo, influencia, autoestima, autoconcepto La capacidad de comunicarnos con otras personas Inteligencia emocional, etc. Este es el primer pilar y yo creo que es el más importante Y digo que es el más importante por lo siguiente Porque tiene que ver con nuestro interior Nunca podríamos lograr algo en el exterior Que primero no tengamos en nuestro interior Lo que poseemos en el exterior es un reflejo Es un espejo de lo que ya somos en nuestro interior Nuestro interior es lo que llega a materializarse en nuestro exterior Por esto digo que es muy importante Esa es la base de todo Sin esto no podemos lograr absolutamente nada O por lo menos nada que sea importante La segunda clave o el segundo pilar es el de las finanzas personales Las finanzas personales son importantes Porque si nosotros no tenemos bajo control nuestras finanzas Difícilmente podremos llegar hasta nuestros objetivos Por ejemplo, muchas personas me dicen Angelo, yo quiero hacer negocios Yo quiero comenzar a invertir Yo quiero comenzar a hacer cosas diferentes Pero cuando los analizas Cuando revisas la estructura de sus finanzas Te encuentras que tienen unas finanzas personales Desordenadas Que tienen un elevado endeudamiento Que son esclavos del dinero Que son esclavos de los bancos Que son esclavos de su empleo De su salario Y que por lo tanto no pueden tomar decisiones Y no pueden asumir riesgos El primer paso Antes El requisito El prerequisito Para poder llegar a un punto En el cual Nos dedicamos a hacer negocios propios O nos dedicamos a las inversiones Etcétera El prerequisito Es poner en orden Nuestras finanzas personales Y cuando hablo de Finanzas personales desordenadas No me estoy refiriendo únicamente A personas pobres Tal como conocemos ese concepto Me estoy refiriendo también Por ejemplo A la clase media típica ¿Cómo es la clase media típica? Huelen bien Se visten bien Pero todos se lo deben al banco Son personas que Si pierden el empleo También perderían La casa El auto Y no tendrían ni siquiera Para pagar el colegio de los hijos Entonces Unas finanzas personales Que no son las apropiadas No son solamente Un rasgo O una característica De una persona pobre Sino también De la clase media Tener unas finanzas personales Bien administradas O bien gestionadas Bien equilibradas Significa primero Que nosotros vamos a reducir Nuestro nivel de endeudamiento Segundo Que nosotros vamos a comenzar Un plan de ahorro Tercero Que en el camino Iremos encontrando alternativas Para generar ingresos Diferentes al salario O diferentes al producto De nuestro empleo Eso es lo que implica O a eso es a lo que me refiero Cuando hablo De unas finanzas personales Bien administradas En equilibrio Y que nos permitieran En algún momento Tomar decisiones Asumir riesgos Educarnos financieramente Salirnos de nuestra Zona de confort Y comenzar A hacer cosas Que nunca antes Habíamos hecho O que nunca Nos habíamos Atrevido a hacer Entonces El segundo pilar Para atraer A nuestra vida Riqueza Abundancia Y plenitud Son las finanzas personales Y ahora viene El tercer pilar Y el tercer pilar Tiene que ver Con las inversiones Invertir Quiere decir Que nosotros Desarrollamos Las habilidades Para multiplicar Nuestros ahorros Para crecer Nuestro capital Para expandir Nuestro dinero Esto lo que significa Es que Llegamos a convertirnos Los seres humanos Que saben Gestionar el dinero Que saben Administrar el dinero Que saben Donde Identificar Las oportunidades Como aprovechar Las oportunidades Este es el tercer pilar Y es muy importante Porque En definitiva Es el que nos permite Dispararnos Cuando hablo De desarrollo personal Y cuando me refiero A finanzas personales Cuando hablo De estos dos pilares Allí apenas Estamos poniendo Las bases Que si lo hacemos bien Estaremos construyendo Unas bases Muy sólidas Pero no únicamente A las inversiones En bolsa Sino a inversiones De todo tipo Hacer negocios Construir un negocio propio Cuando nos dedicamos A este tercer pilar Cuando llegamos A este punto Este punto Es el importante Porque es el que nos permite Verdaderamente Dispararnos Dispararnos En términos De ingresos Dispararnos En términos De actitud Dispararnos En términos De habilidades Dispararnos En términos De lo que somos Capaces De hacer Y en términos De lo que somos Capaces De conseguir Por el ser humano En el cual Nos hemos convertido Avanzar Hacia la consecución De estos tres pilares Significa que nosotros Iniciamos un proceso De evolución Cuando nosotros No tenemos Estos tres pilares Si nosotros No los tenemos Sencillamente Lo que eso significa Es que Somos personas Muy básicas Que es una persona Básica Una persona Básica Es aquella Que solamente Es capaz De hacer Cosas Para sobrevivir Para subsistir Para pagar Las deudas Para pagar Facturas Para aparentar Eso es Una persona Básica Una persona Extraordinaria Es aquella Que avanza En estos tres pilares Y llega un punto En el cual Se dispara Y es capaz De hacer Cosas gigantes Es capaz De hacer Cosas interesantes Es capaz De hacer Cosas que son Complejas Al principio Pero que después Se convierten En paisaje Porque las hace Una y otra Y otra vez Y eso es una Curva Aprendizaje A través del cual Las cosas Al principio Son difíciles Pero después De hacerlo La primera La segunda Y la tercera A la cuarta A la quinta A la décima A la cincuentava Es muy fácil Hacerlo Porque ya has Desarrollado Las habilidades Y ya tienes La mentalidad Estos son Los tres pilares Sobre los cuales Yo creo Que tenemos Que trabajar Para atraer A nuestra vida Toda la riqueza Toda la abundancia Y toda la plenitud Que en definitiva Nos puede llegar A hacer Sentir Verdaderamente Libres Verdaderamente Felices Que estamos Prosperando Que estamos Avanzando Y que estamos Desarrollando Nuestro potencial Pero atención A lo siguiente Por favor Porque creo Que estos tres pilares Son muy importantes Para nuestra vida Porque lo creo De corazón Es que yo mismo He creado Tres canales En Youtube El primero De ellos Angelo Rico Que es un canal Nuevo Y que de momento Es pequeño Ese canal Del cual Encontrarás Un enlace Debajo De este video En ese canal Estoy enfocado Único y exclusivamente En aspectos Que espero Te ayuden A subir Tu nivel De desarrollo Personal Y de inteligencia Emocional Y lo hago A través De experiencias A través De anécdotas Y a través De problemas Que yo he tenido Que superar Para lograr Mis objetivos Te invito A suscribirte A mi canal Angelo Rico Si crees Que tu desarrollo Personal Es importante Y si crees También Que en ese sentido Yo te puedo aportar También he creado Por ese motivo El canal Experium Markets Que es el que Casi todos conocen Y que es en el cual Subí este video Este canal Se dedica Específicamente Al tema De las finanzas Personales Ahorros Deudas Tarjetas De crédito Inversión Negocios Todo lo que Tiene que ver Con las finanzas Personales Pero también He creado Un canal Que se denomina Invertir Aprendiendo Este canal Se dedicará Exclusivamente En temas Que tienen que ver Con las inversiones Y con el trading En este canal Se publicarán Nuestros famosos Documentales De bolsa Donde contamos Las biografías De los traders Más famosos Y más exitosos Las biografías Y las operaciones De los inversionistas Más famosos De la historia Y también Contamos Explicamos Con detalle Con plastilina Los eventos Bursátiles Buenos y malos De los cuales Estoy completamente Seguro Que todos Podemos aprender Te invito A suscribirte Al canal Invertir Aprendiendo Si crees Que la bolsa Que las inversiones Que aprender A hacer negocios Es importante Es importante Para nuestra vida Suscríbete A Angelo Rico Descripción Abajo De este video Suscríbete A invertir Aprendiendo Descripción Debajo De este video Y por supuesto Si no lo has hecho Suscríbete A Experium A Experium Markets De esta forma Yo intento Cubrir Los tres pilares Estoy completamente Seguro Son los que Todos necesitamos O por lo menos Son los que Yo tuve que Desarrollar Para mi vida Y poder lograr Mi propia Libertad Económica Espero que Este video Haya sido De valor Si es así Te agradezco Pulgar arriba Y compartirlo En tus redes sociales Si eres nuevo En nuestro canal No olvides Dos cosas La primera Suscríbete A él La segunda Haz clic En la campana Para que no te pierdas Ninguna De nuestras Actualizaciones Recuerda también Que si tienes Algún tema Que tenga que ver Con finanzas Con inversiones Con trading O con emprendimiento Escríbelo Abajo En los comentarios Y recuerda también Realizar nuestro Curso básico Gratis De bolsa Lo encontrarás En la descripción De este video Les pido Muchas gracias Por tu atención Nos vemos En una próxima oportunidad Si eres nuevo En nuestro canal Suscríbete De este lado Si deseas Seguir disfrutando De nuestro contenido Haz clic De este lado La gente Nos llama O la gente Se hace la penteja Cuando nosotros No quieren estar Al lado De este lado No queremos Gracias.